Pues aquí chambeando, Potro Ahí está, Potro Voltea Ay perro Que control Debe ser complicado trabajar con los No se subió video hoy de los U, perdón Pero es que estamos en chingas y otras cosas Sorpresas Pero mañana se va a subir Pero mañana se va a subir el video de los U Para que lo vean, está buenísimo Pues más vale tarde que nunca Ya se subió el video a los U Live, denle aquí para arriba No se me va a olvidar poner el link, nos topamos allá Bueno, fui con Nat Campos y parcerito Fuimos a ver el estreno de Mundial de Star Wars Los últimos Jedi, y nos topamos a Mario Ruiz Y a Villalobos, estuvo bastante chingón el viaje Aquí se los dejo, denle para arriba Pues ahorita nos vemos Ahorita nos vemos banda Hoy habrá pijamada en casa de Godoy Porque como no está Trin en la casa Ella sigue en cuerna trabajando Siento que me voy a morir Me va a dar muerte de cuna Entonces necesito a alguien que me cuide Y me dé de comer Entonces vamos a la pijamada Ya estoy listo para la pijamada Aquí está Godoy Necesito que me des algo de cenar No he comido desde que se fue Trin hace como cuatro días Por eso estoy tan flaco también Hola bebé Hola Mis pelos Cuando vienes a comer con la banda Y es dos por uno Soy un ISO Soy un Q-tip aquí Un Q-tip usado aparte Pachi, nos vamos a meter en la cabeza Qué pedo No sé, tú güey Guau Vamos llegando a la fiesta De fin de año de Enzo Media No, miren eso Enzo Y así, así Sales del elevador y así está Está buenísimo En Enzo echan la casa por la ventana Y aquí tenemos a quien lo hace Miren los Stormtroopers aquí Pero aquí son diferentes A ver, son cuero máscara Super 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 Conociendo a una muy buena persona aquí Miren a quien me encontré A Chubaca A comer A comer